Música Como parte de la fiesta por los 78 años de fundación de la ciudad de Tapirú en el departamento de Alto Paraná se realizó una feria de emprendedores que ofrecían distintos productos donde visitamos un local que exhibía utensilios de madera fabricados totalmente a mano ¿Cuál es el marido? Dionisio ¿Cuántos años más por qué? Sí, por más de dos años fuera ¿Cuántos años tienes que descubrir las pachas y que es tan malas las pachas? Las pachas completas Las pachas para que no me salen quebra a chocó a la pacho mente la pacho me mete a cuatro y en de caitea se viene que habrá huella de moro y de moro y de moro y de descubrir gato y en de acá hay tía ver y por ahí te digo y en de producto y de producto para guay en madera palabras si se Kun el mamá es mayores de ellos si ya ya a pp en el barrio se deja en van a ella boja a peató palo santo veas palo santo saco y oyeru y y y pop y pop y pop de orejula y 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 8383 990 145 y y y y y y y